Apagado, física y mentalmente las ideas no llegan Solo la mala suerte que frecuentemente, teniendo la vista perfectamente Me enciega y me encierra en esta zona de confort Ni con fortaleza he podido sacar el dolor de aceptar que a quien más amaba De la noche a la mañana se esfumó Ni el abrazo consolador de una madre me sanó Libere tensiones en ese momento, pero no lo que tenía dentro Tengo eterno dolor, eterna desilusión, pero eterna ilusión De verte donde sea, pero sonriendo Y tu chica de sonrisa que ilumina el lado más oscuro Estando en mi lado más negativo, fuiste mi valor absoluto Absolutamente on, nuevamente prolongando mi presente y futuro A tu lado tal vez sentirme amado, valorado Estoy cansado de dar todo, doy mi mano, toma mi codo De tal modo que soy yo el dañado Me siento diferente cuando formo parte del ganado Y nada ha ganado, sin embargo soy valiente y me arriesgaré Una vez más, más, esta vez voy por lo que amo De los errores se aprende, habló el muchacho machucado Chocado